bueno amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en la bahía de tampa y vamos a estar probando el otro señuelo que yo he pintado a mano ahí está originalmente es un yosuri mac cristal mino de 125 era de un color rojo también pero un rojo más vino y ya estaba bien deteriorado así que lo he pintado ya mano es rojo con escarchas ok probemos a ver qué tal aquí en la bahía de tampa es es y o y y y y y y y y oh, ahí sentí algo amigos sentí un toquecito ahí ahí está amigos, miren amigos primero ovalito con el yosuri rojo ahí está amigos miren, primer pichoncito ok, con el yosuri rojo con el señuelo oce pintado vamos a soltarlo ok, con el yosuri rojo ok, con el yosuri rojo ahí hay algo amigos pareciera trucha chica también amigos, al parecer estos señuelos rojos pues todo le faz ok, ahí está una chopita una chopita una chopita amigos ahí hay algo bueno amigos parece cherno también o que se encajó ah, se desenganchó miren eso amigos wow qué clase picada esa esa parece una cherno buena amigos de la noche de la noche chica 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 qué chica 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 y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se siente pesadito, amigos Y creo que es otra cherna Bueno Una truchita, amigos Ahí está Puesto Temolas también Ahí está el señuelo, amigos Bueno, amigos, pues vamos a probar para otro lado, ¿ok? A ver qué tal Ya casi se está haciendo de noche Pero igual queremos probar a ver qué tal Bueno, amigos, pues hemos llegado aquí al otro lugar Y vamos a ver qué podemos agarrar, ¿ok? Esto es una zona súper buena para los robalos, amigos Así que esperemos poder agarrar alguno ¡Suscríbete! Miren, amigos, ahí está. Pues parece una buena trucha, amigos. Ahí está, amigos. Miren qué hermosura la trucha para ustedes. Y todo con el señuelo rojo también, con los señuelos rojos. Bellísima. Ahí está, amigos. Este pareciera ya robalito, amigos. Ahí está. Miren, amigos, qué belleza. Ahí está, amigos. Para ustedes. Otro robalito. Ahí se va. Miren, amigos, una truchita parece, amigos. Bueno, amigos, otro robalito. Ahí está, amigos, uno detrás del otro. Con el señuelo rojo, ¿ok? Sigamos probando. Vamos a probar. Vamos. 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 Vamos.